Bienvenidos, soy importante. ¿Cómo usted se encuentra? Yo regular porque ya tú ves cómo estamos aquí pasando. ¿Aquí en la hamaca? En la maquita me paso. Saco trapito por ahí sucio. Si viene el agua, lavo trapito para podernos poner y así. ¿De verdad? Ajá. ¿Tuviste daños aquí con María? Sí, todito, porque la casa es alquilada. Los días entro, yo perdí todo, ¿no? Compra, ropa, todo. ¿Y la pasaste aquí? No, yo me fui con mi hija, que yo caí en la hija. Entonces, mi hijo y el otro que está por ahí se quedaron en ese bañito. ¿Se quedaron en ese bañito ahí? En el cemento que hay ahí. Ellos se quedaron. ¿Por qué no te lo llevaste? ¿Qué pasó? ¿No se quisieron ir? Lo hicieron irse. Decidieron quedarse aquí porque tú sabes que uno no puede dejar la casa sola. Y como a los cinco días que hubo pase, porque había mucho destrozo en la calle, pues, me bajé para acá. Entonces, un hijo que yo tengo y él, hicieron ese cuartito ahí de los cantos que pudieron sacar porque yo quería estar aquí con ellos. ¿Tú no supiste de tus hijos hasta cinco días después? No, vinieron unos nietos míos a pie a chequear y me dijeron que la casa se había ido. Yo me volví loca, mi hijo, porque perdí todo. Y ahora mismo, al ver que te quedaste sin casa, ¿qué vas a hacer? Pues, tendré que esperar a ver si Fema me da la ayuda y a ver lo que hago para buscar una casa alquilada. Y ahora las casas alquiladas valen caras. Si no hago janchitos, un palo por ahí se hace yo. ¿Es verdad lo que aparezca? ¿Haces un janchito? Un janchito bajo de un árbol. ¿Dónde tú pasaste, Jelú, de acá? Ahí en el baño, con el otro hermano mío. ¿Cuánto tiempo estuviste dentro del baño? Ahí tuve un par de horas hasta que pasó todo eso. ¿Mirabas cómo se llevaba todo? Sí, miraba por la ventana, si no abría la puerta y miraba así cuando las cosas iban, las tablas iban volando y el cín. De ahí un miedo, me imagino. Es, chacho, no es fácil lo que pasamos. ¿Esto fue todo lo que te quedó? No, eso me lo vieron la gente por ahí. Yo duermo en este ladito, él es incapacitado, duerme en aquel ladito. Entonces, una vecina mía, el jueces matrecito ayer, el otro muchacho lo pone aquí. Y duerme por ahí cositas que me han traído. ¿Las cositas que te han traído para que te bañes, para que te...? Ajá, y joquitas sacando y lavando. Hay gente que me ha traído blusitas y cositas así. Sí, siempre hay gente buena que ayuda a uno. Bueno, nosotros te hemos traído algo para que por lo menos tú te remedies y sigas hacia adelante. Aquí yo tengo un compañero de trabajo, Rudy. Y hemos venido a traerte, mira, aquí tienes productos de aseo. Te voy a agradecer un montón, un montón. También tenemos aquí, mira, paquetitos de comida y leche y entre otras cosas para que... Pues, por lo menos aportar un poquito para ti, para tu familia, puedas seguir adelante en lo que te llegan las ayudas necesarias. Ajá, se lo agradezco un montón. De verdad. Ajá. Así que lo único que yo te puedo decir es que la vida continúa. Claro, y necesitas estar vivo. Exactamente. Estar vivo seguimos, ¿verdad? Poco a poco, estar dando malas y buenas, pues seguimos adelante. Y que lo importante es eso mismo. Ajá. Dale. Dale gracias a Dios porque estamos vivos. Ajá. Y que siempre va a haber... Que mis hijos estén bien, que no les pasó nada. Y que siempre va a haber gente, como tú, mi bien bendiga, que siempre pasan y te dicen algo. Sí, sí, sí. Nosotros te hemos venido a traerte estas dos bolsitas. Ajá. Sí, muchas gracias a Dios. Se lo voy a agradecer y yo más todavía. Sí, bueno, sí, sí. Gracias por ver el video.